No hay propuesta de aumento salarial, no hay propuesta de aumento salarial y hay una consolidación de la pérdida del poder adquisitivo del año pasado. Entonces, la propuesta de 2019 es seguir a la inflación relativamente porque cuando primero, segundo y tercer mes es mensual, pero después trimestralmente. Los dos primeros meses de esos trimestres se pierden concretamente, o sea que el 5% ni siquiera llega a compensar la pérdida de esos dos meses con respecto al tema del trimestre. O sea, la propuesta del 2019 apenas y con mucha suerte es empatarle a la inflación. Pero a partir de dónde? De consolidar una pérdida del poder adquisitivo de casi el 16%. Por eso lo rechazamos. Las cifras... A ver, las cifras... Termino con esto. Las cifras que ha dado usted, fíjense, la gobernadora ha autorizado un aumento del 38% del tema de las tarifas. Y además a las empresas de servicios públicos las ha compensado con dinero del Estado, con dinero de todos nosotros, por la devaluación. Y tienen un tratamiento totalmente diferente con los trabajadores, que es consolidar la pérdida del poder adquisitivo. Nosotros lo dijimos clarito, se lo dijimos a ustedes, lo decimos cuando recorremos escuelas, lo decimos en las asambleas y se lo dijimos al gobierno. El Frente de Unidad Docente no va a firmar, no va a convalidar la pérdida del poder adquisitivo de los docentes. Por un lado esto. Por el otro le reclamamos el tema de infraestructura. Hay escuelas con riesgo de inicio, queremos escuelas seguras. La provincia está cumpliendo solamente entre el 10 y el 20% de lo que se comprometió en cada uno de los municipios. Son los intendentes y los consejos escolares, tanto del oficialismo como también en muchos casos de la oposición, pero también del oficialismo, que se están haciendo cargo de la reparación de escuelas, pero no alcanza. El gobierno necesita, nosotros necesitamos que el gobierno provincial invierta la mayor parte del dinero en infraestructura para convalidar tener escuelas seguras. Y le hemos pedido una mesa de políticas sociales, porque ¿saben cuánto aumenta el tema de los comedores escolares? Para que tengan una idea. El 12%. 12%, 24 pesos por chico, en el marco de la crisis que estamos viviendo. Entonces, le hemos pedido una mesa de políticas sociales para discutir. Porque la gobernadora dijo en Ensenada, en una actividad partidaria, que los chicos no tenían representación en la mesa de paritaria. No es verdad. Tienen representación. Los docentes nos mandataron para reclamar por útiles escolares, zapatillas, comedores escolares y escuelas seguras para todos los chicos de la provincia de Buenos Aires. Porque el interés no tiene que estar solamente en el primer día de clases. El interés tiene que estar para que los chicos puedan ir a la escuela dignamente, aprender, transitar y egresar de la escuela pública como se debe.